El día de hoy este video les va a hacer, les va a hacer que les arda el queque. ¿Por qué? Porque la oposición siempre está diciendo que quiere respeto, exige respeto, demanda respeto. ¿Qué porque el presidente dice una cosa? ¿Qué porque el presidente dice la otra? Pero ellos, ellos sí pueden decirle groserías al presidente, sí pueden faltarle el respeto al presidente. Pero cuando les rebaten, les debaten, quieren meter demanda y se ponen a tracito del INE y se ponen como unos cobardes. Que eso es lo que son, unos cobardes. Pero antes de continuar con este video, no olvides regalarme tu rico y suculento like. Si aún no te has suscrito, te lo recomiendo. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Yo soy Evoque Camarena y esto es La Verdad Duele. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores, chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues el siguiente video que van a ver, van a observar la calumnia. Van a observar las mentiras y el odio que sale de esa señora. Palidez en las memorias de Luis XIV y sus afanes de grandeza y despotismo ante el Mesías Tropical, ni más ni menos. Ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho. Hoy van a militarizar a México, cueste lo que cueste, con la fuerza del poder sobre la razón, con el puño sobre la mesa y hay de aquel de ustedes que intente mover una coma a su decisión. Van a militarizar a México porque su vocación es la tiranía, por su desprecio a los derechos humanos, en aras de dar seguimiento al manual del régimen cubano. Pues así es la situación, mi gente. Esa señora, así como habla, tan fregona que se siente, tan yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, diciendo que el presidente no le importan los derechos humanos, diciendo que el presidente se está burlando de las leyes mexicanas, diciendo que el presidente está haciendo lo que hacían antes. ¿De qué estamos hablando, señora Tellez? No estamos hablando de los otros presidentes. No, no se equivoque. Estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha hecho ni una sola cosa de lo que usted tanto da. Eso entiéndalo. El presidente está respetando los derechos humanos como jamás se harían respetado. ¿O qué me puede decir de Calderón? ¿O qué me puede decir de Peña? ¿O qué me puede decir del VGTS de Fox? No se equivoque, señora, porque mujeres que la hacen como usted son las que no sirven para nada porque nada más escupen odio. Es lo único que hacen, odio tras odio. Y eso no se vale. Porque así como usted se dirige a su presidente, que es de usted, ¿vale? De usted, puritito de usted también. Una persona que no respeta un alto mando, como lo es un presidente, partido del cual partido sea, no merece el respeto del país entero. Merece una, no le puedo decir tantas cosas que quisiera decirle cara a cara. Porque sí, usted muy, yo cuando lo veas, yo tengo más ovarios que tú. Ahora chécate este video, mi gente. Chécate este video donde ella se siente muy fregón, donde ella dice que yo tengo más ovarios que tú. Y cuando se le ponen frente a frente, casi, casi se hace pipí. Y lo único que es, ¿eso qué? Señora, ¿eso qué? Eso no es más que, más que un cobarde como usted. Porque eso es lo que usted es, un cobarde. Porque está detrás de bambalinas y se sienta la mamá de los pollitos. Pero en la calle, donde estamos la raza, donde estamos la gente, ahí se sobaja porque se sobajan. Así de fácil. Chéquense este video. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado. Porque aquí como me ves, mujer, yo tengo más pantalones que tú. Perdón. 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 ¿Cómo ven? Ahí mandando besitos, ¿no? De seguro estaba hasta temblando. Porque no puede ser posible que se sientan tan hombresitos. Sí, obviamente, estás una diputada. Estoy acá, acá con mis guardaespaldas. Estoy haciendo todo esto. Quisiera decirle tantas cosas. Pero lea mi mente. Todo lo que estoy diciendo, lea mi mente. Ahora chéquense este pedazo de... Otro. Chéquense lo que... O sea, chéquense nada más el odio que infunden, que difunden. Chéquense el dato. Yo tengo una respuesta. El presidente no, mami. Cuando una persona así, que es la oposición, hablan de un presidente así, les voy a dar unas razones. No le tienen odio por lo que está... No, porque por el puesto que está... Le tienen odio por lo que está haciendo. Primera. Segunda. Porque no los deja robar. Tercero. Porque él solito. Él solo pudo con toda esa bola de mensos, pránganos, lacras y todos los objetivos, amigos y por haber. Porque un solo hombre pudo con todos ustedes. Ustedes no pueden con él. Y a ustedes nada más lo único que les queda es... Difamar. Burlarse y ofender. Porque no pueden con más. No van a poder con más. Y no pueden con él. Porque el pueblo está con él. Y porque con ustedes no hay nadie. Ustedes nada más representan una minoría pedorra que ya valió, que ya caducó, que ya se expiró, que ya no va a existir, que ya se finiquitó, que ya es un finito. A esa minoría pertenece a ustedes. Y nosotros los mexicanos nos vamos a encargar que ustedes no tengan voz ni voto. Que ustedes no tengan nada. Que se queden cero, que se queden a la deriva, que se queden sin nada. Porque el pueblo ya despertó. Porque el pueblo ya sabemos. Y porque queremos, porque podemos. Y porque se nos hincha la pinche gana. Yo soy Evoca, mañana y esto es La Verdad Duele.